Hey que tal a todos como están aquí Tech con un nuevo video para Yakuza 7 En caso de que este les sea útil no se olviden darle like o convertir con sus amigos O checar la lista de reproducción de arriba a la derecha para más videos del juego A continuación les voy a dejar todas y cada una de las cajas fuertes plateadas y doradas Que he podido encontrar en el distrito de Sotenbori Para que ustedes puedan obtener algunos ítems que les puedan ayudar bastante en el transcurso del juego Pero también vamos a ver como abrir estas cajas fuertes doradas ya que tienen una mecánica especial Primero tienen que ir a cambiar su trabajo a demoledor en la oficina de trabajos Y una vez con ese cambio de trabajo hecho pueden abrir esta pequeña puerta de madera O estas maderas que están puestas en este callejón Donde van a poder entonces ver un vendedor especial que les va a vender unas llaves especiales Con las cuales pueden abrir estas cajas doradas Espero les sea de utilidad Gracias por ver el video Y nos vemos en más cosas de Yakuza 7 pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para abrir las cajas fuertes plateadas lo único que necesitas es avanzar en la historia Ya que ahí obtendrás esta pequeña llave plateada que te permitirá abrir cualquiera de ellas Sin importar su ubicación Así que tomen su tiempo con la historia y eventualmente tendrán esta llave ¡Suscríbete al canal! ¡A chyba de 10 minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡ tents hasta que participación eller ¡Suscríbete!